TORO, TORO, TORO Mientras que las vaquillas son en el tentadero única y nada más, nada más pa' los toreros por fuera del redondel, por cierto de piedras hecho sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero la noche cae en silencio, la luna cuelga, cuelga y a lejos se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo y rumbo hacia los corrales se ve al chiquillo que va resuelto él quiere torear un toro, su vida pone por precio silencio los caporales están durmiendo Los toros, los toros, los toros en los corrales andan inquietos un capote en la noche un capote en la noche a la luz de la luna quiere torear silencio un capote en la noche de pronto la noche hermosa ha visto algo y está llorando palomas, palomas, palomas blancas, vienen del cielo, vienen bajando mentiras si son pañuelos pañuelos blancos llenos de llanto que caen como blanca escarcha sobre el chiquillo que agonizados toro, toro, asesino ojalá y te lleve el diablo toro, toro, asesino ojalá y te lleve el diablo silencio 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 Jorando.